¿Qué precio tiene el tomate? ¿El tomate o el redondo es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. Siempre tiene variedad, siempre más caro el redondo, pero cuando se pone caro se igualan los dos. Así que bueno, por el momento está caro el tomate estrella, como todos los años. Hacía muchos años que no pasaba esto, dos o tres años que no aumentaba así. El asado está para 10 personas, 1.300 pesos. Eso es un asado con carne y vaca, chorizo, morcilla y lechuga y tomate. ¿Cierto? Que tenemos un incremento del 3,88 que surge de productos estacionales como el tomate y la lechuga. Y bueno, los demás índices están iguales. Por ejemplo, el cerdo hace más de un año que no aumenta. Y la vaca, bueno, también hace cuatro o cinco meses que no aumenta. Y tenemos el cabrito, por ejemplo, que también hace ya un año largo que más, que todavía está al mismo precio. ¡Suscríbete al canal!